Telefónica Al comercio Al comercio Al comercio Al comercio Buenos días, ¿qué tal? Mmmh... sonidito Diesel Tenemos aquí 2014 Maja Boba en Passat O Jetta! Desea la información 2014 Jetta TDI Diesel bueno, TDI significa eso, dicen se le afaga el tiempo como está aquí herramienta especial información técnica 2014 Volkswagen Jetta es este y vamos a poner lo que es Timing Belt remover y reemplazar y es la primera parte que estos muestran, normalmente casi siempre son todas las este es el bloc de diagramas y después van a venir todas las herramientas especiales que se ocupan para esto estas son las herramientas especiales que se van a ocupar este auto vino hace más de dos semanas, pero como no teníamos varias de esas herramientas entonces teníamos que agarrar el equipo primero, antes de agarrar el trabajo, y ese es el procedimiento a seguir para empezar a hacer el trabajo la bomba de inyección, que hay que enllabarla y bueno vamos a darle inicio a este trabajo unas cuantas horas aquí y vámonos y esto es lo que estaremos haciendo el día de ahora bueno, para comenzar en la mañana este trabajo es solo de cuatro horas de acuerdo al book time bueno, vámonos bueno, lo único que he removido aquí es esta manguera filler neck y este es el deposit este va arriba y desconectar estos este es el primer video y vamos a desconectar todo esto pero este es el primer video que estoy haciendo bueno, aquí lo que estoy haciendo es este removí todo lo que es esto los filtros de combustible bueno, no los removí nomás los aparté todo porque no quiero este prácticamente desconectar y agarrar aire pues solo los aparté aquí ya que estos sistemas son súper súper complicados si uno los quiere desairar esto es una bomba como una lift pump y este es el filtro y pues no quiero desconectar y agarrar aire entonces lo que hice aquí es suficiente para que me dé espacio para poder este trabajar ya en este caso ya de esta parte bueno, el siguiente paso va a ser aflojar esto pero no lo voy a remover y el soporte este del motor pero este voy a tener que bajar el motor y sostenerlo aquí en esta parte quitar la faja y me muevo hacia la parte de arriba bueno, este es el que va pegado al motor y previo a ese va en esta parte y este otro y así va quedando esto así vamos cuál es el código de este motor ok vamos a quitar esta tapadera del tiempo poner las marcas antes que todo ok ya removí aquella ahora este si ven como la la bomba de inyección es ajustable como el el del árbol de leva también es ajustable aquí en los tornillos lo podemos ver entonces estos son los cuidados que tenemos que tener con este son todos los cuidados y este que tenemos que regular después ponerle los pinlags para inyabar todo antes de empezar a trabajar hay que remover este para después poner las marcas y todo aquí estoy enfocado en el tensor antes de desarmar todo ok estoy girando y al girar pieza se movió ya no quedó en el centro ok vamos a ver ok me da una tensión en esta parte ok hace un ciclo cuando sigo girando después se regresa ahí se viene regresando ahí viene ok de punta a punta se va es empezar en otro lado bueno ahí está ok y ahora vamos a poner las marcas y esta es la del chemshaft el del árbol y ahora para la del bomba inyección y estoy en la parte baja y en la parte de la faja la parte baja del del diente y pues como no tengo la herramienta especial no es exactamente para este voy a llevar este aquí y pues este entonces tengo que ver como lo sostengo aquí y allá tampoco tengo la herramienta especial que se pone se tiene que poner en los dientes de ese y ese agujero entonces tengo que buscar la forma como sostenerlo aquí ahorita bueno la mayoría de partes especiales de la herramienta especial no quedaron pues aquí me tocó que improvisar este marcado lo más que se pueda una bomba inyección ese va pasado hasta el block y pues allá abajo nomás marqué aquel porque tampoco tengo la herramienta que debe quien ya va el volante pero me va a tocar quitar eso porque como está botando me va a tocar quitarlo para limpiar así vamos aquí ya ya tengo suelto todo me está floja la banda ya tengo suelto aquí ya voy a empezar a quitar ya todo esto estos son los que se ajustan después para ajustar cuando todo está enllavado locked bueno vamos a seguir aquí ok ahora sí voy a empezar a quitar este ya la faja la tengo floja y voy a empezar a quitar todo y aquí ya voy a quitar este y a quitar todo ok esto es flojo todo flojo un poquito cargado hacia la izquierda el cmp este está un poquito cargado también hacia la izquierda de la marca que tenemos un poquito cargado y este está un poquito cargado también a la izquierda voy a quitar este tiene un eslabón aquí y el sello está botando bueno aquí está todo limpio ya solo vamos a cambiar la bomba de agua cambiar el sello de abajo y después vamos a instalar este kit y bueno aquí está limpio lo que voy a reinstalar para utilizar ya lo limpie el ayudante me lo limpio bueno el ayudante soy yo porque aquí no hay ayudante no existe esa posición y ya lo lavé por aquí está la máquina que está utilizando para limpiar la limpiadora los puntos específicos para llevar de estos son aquí donde tengo esta llave Allen y aquí en esta parte de aquí para la bomba y allá abajo pues este pin ese agujero me vea si es lo de gran ver allá abajo y ese agujero en el centro bueno tendría que echar así a ver si no sale en código después sin herramientas especiales porque ninguna quedó la que tengo solo para el tensor no más bueno ya le dio vueltas dos rotaciones tal el cigüeñal siempre me gusta comenzar hacia este lado a ver las marcas y estas está pegando con esa línea prácticamente y tenemos esta y está pegando prácticamente con esta nosotros marcamos aquí y ya está aquí con esa orilla y el centro al agujero del pin aquí porque como no no me llegó ninguna de las herramientas especiales que enllaban pues normalmente este se enllaba aquí por aquí está el que se enllaba por aquí ese pin no me llegó el otro pin que se enllaba aquí tampoco y allá abajo es una parte como mitad de un dentado y se enllaba ahí ninguno me llegó bueno por otro lado el tensor después de rotarlo darle dos rotaciones así de bañar hay que reajustarlo le falta un poquito más ok pues aquí lo terminé ya de rotar y ya lo apreté ya lo giré y lo apreté aquí y pues ahí está ahora voy a pegar otro poquito más de rotación y rechecar otra vez que no se aleje mucho y pues ya a poner los cobertores ya ya todo está apretado la nueva bomba de agua todo bueno y uno de los últimos pasos que ya es desahirar el sistema voy a llenar por vacío aquí está el el anticongelante y ahora aquí tengo la bomba de vacío y pues vamos a llenar en base de vacío el sistema para que quede desahirado ahí está la última porción ya después de esto pues lo estoy haciendo esto para mientras no es que no falta poner la polea y la banda de abajo pero pues esta parte puede ser entre medio ya que ando en medio de los trabajos mientras esto queda haciendo esto aquí yo ando haciendo otras cosas bueno y ahí está ya completado ya está corriendo este punto solo nos falta que poner estos cobertores de aquí es ese uno que ve en la parte de abajo que está allá y el cobertor de aquí arriba y damos por completado este trabajo bueno ahí está ya completado el trabajo ya solo de poner ciertas cositas y se acabó ven no usé ninguna no usé ninguna herramienta especial ya que el kit que agarramos no era para este código de motor y pues entonces sin ninguna herramienta especial ahí está todo operando correctamente excelente bueno completado faja del tiempo no enseñe todo el proceso ya que aquí es bien ruidoso el taller súper ruidoso y este y pues llevaría bastante tiempo y tenía que poner en un tripod el el esto lo que es el teléfono y pues bueno ahí hice un resumen más o menos de cada partecita que no 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 Gracias.